Ah, bueno, bueno, chiquito el barco. Moriste, ¿no? Tremendo, es enorme. ¿Viste? ¿Viste? Ay, me muero. ¿Sabés a lo que me hace acordar, Facu? ¿A qué? A las películas que veíamos cuando éramos chicos. Los Goonies. Los Goonies. ¿Te acordás? Los Goonies. ¡Buenísimo! No, no, no. Era genial. Creo que los Goonies la vi en tu casa como tres o cuatro veces. Sí, más o menos. No podía dejar de mirar la película porque... Bueno, a mí me pasó una cosa con la Marina que tuvo que ver con eso. Yo siempre quise ser como el tipo que protegía a la doncella, ¿entendés? Moría por esas películas. No, sí, pero a mí me gusta otro tipo de... ¿La carpita del amor? No, otro tipo de actor. A mí me gusta... ¿Viste? ¿Emilio Dizzi? No, Marlon Brando. Marlon Brando. Motina en Bouti. En 1962 moría con Marlon Brando en esa película. ¿Viste esa película? Estaba fuerte. Y bueno, hola. ¿Hola qué? No, digo que... ¿Qué? ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Arriba? No, se dice a bordo. Ay, perdón, ¿a bordo? ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué querés ver? Y no sé, muéstrame todo. ¿Todo, todo, todo? La popa, la proa. Ok, la prueba, la popa, todos los camarotes. Hasta, dale, dale, dale. Te va a encantar, vos no sabés. Bueno, obvio, yo soy el que manda acá, digamos. ¿Y que barremos esto? No, 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 espérate. Adelante, por favor. Gracias. Por favor, adelante, ahí está. ¡Vamos a la punta! Sí, es uno de los lugares preferidos míos de acá del barco. Te sentís medio dicaprio, ¿no? No, no, no. ¿No? No, no, no. Subite, subite. No, no. Subite y mandate un grito, dale. No, no, no. No nos ve nadie, dale. ¡Soy el rey del mundo! No, 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 Aurora, no, no. Ese es el guardaespaldas, ¿no? ¿Cómo es la otra? ¿Confías en mí? Dale. Sí, Jenny. Bueno, cerra los ojos. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Ahí va. ¿No sentís? No, siento que me cago en la biota. No, no creo, ¿eh? ¿No? Para. A ver, vení. No, no tenés nada, no tenés nada. Otra que Kate Whistley. No, olvídate, Kate Whistley no puede pesar al lado de tuyo. Es una gordita al lado de tuyo. ¿Por qué? Es una gordita, es lo más, es mi actriz favorita. Vos sos mucho más linda, estás explotada, en serio, ¿eh? Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? No sé, hay misiles, te quiero, amiga. ¿Hay misiles? Te quiero mucho, ¿eh? La estoy pasando mal. Bueno. ¿Dónde están los misiles? Vine para allá, pues vos sos un misil, una cosa. Vente a la sala de máquinas. ¿Viste? ¿Quién soy? Soy Gilligan. No, 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 está bien, está bien, pero puede haber una emergencia. Guau, ¿y esto qué es? Esto es un camarote, un camarote que tengo. ¿Esto es un camarote tremendo culo, eh? Bueno, un bulo, ojalá sería un bulo. ¡Vamos, a escribir! Bueno, van a charlo, van a charlo, está bien, está todo bien. Uy, ¿sabés hacer un nudo marino? Sí, pero hablemos, hablemos de todo. ¿Te gusta esto? ¿Te está gustando todo esto? Me encanta. A mí me encanta también. Estaba pensando, imaginate, no sé, una vida, vos viajando, no sé, conmigo en este barco, te la estoy tirando así por tirar, ¿no? ¿A dónde? A Holanda, conociendo a Maxima, peinando a Maxima. ¡No, peinando a las tres hijas rubias! ¿Viste? ¿Te ves? ¿No serías muy feliz? Sería muy feliz. A un paso de Berlín. Sería lo máximo. Ah, y estar en Berlín, ¿quién te dice? Nos podemos enfiestar, una fiesta electrónica. ¿Cómo nos vamos a enfiestar? No, me imagino que te gustaba esa música, que es una forma así de bailar y eso. ¿Está bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¡Ay, canta tu camarote! ¿Cuándo te gustaría viajar? ¿Cuándo, por ejemplo? No sé, cuando tenga dinero. ¿Y esto, que es un faro? No hace falta el dinero, hace falta tener un poco de ley y atracción, pensarlo. ¡Ah! ¿Se está moviendo el barco, Focu? Sí, sí, se está moviendo porque están haciendo una maniobra para el sistema operativo, pero está todo bien. ¡Ah! ¿Qué es eso, último? A romper todo. ¿Te pusiste a analizar que Jack y Rose en Titanic no terminan juntos porque el malo hace todo lo posible para que no terminen juntos y eso era amor? Bueno, de hecho, viste que ella hace Jack, come back, come back, prr, prr, y él como que se hunde. Ahora, vos podés terminar con tu Jack. ¿Jack el estripador? No, no, vos sos Rose, yo soy Jack. Basta, Facu, cortala. Facundo, marinero, aurora, peruquera, no me quiero a ningún lado, soy feliz en la Argentina. Bueno, pará, pará, no querés ir a ningún lado porque no encontré a tu Jack. Cuando encontré a tu Jack, que sea tu buena granja. Pero cuando tenga el dinero para viajar, veo con quién voy. No pasa por el dinero, pasa por encontrar a alguien que no sé, que te entienda, que te ame, que te mime. ¿Entendés? Félix no sirve para vos. Félix es un, por ejemplo, yo digo, ¿no? Y pregunto. Nosotros, nosotros... ¿Nosotros qué? Tenemos onda, convivimos, la pasamos bien, hicimos pitánis. Decimos, ¿qué pasó? ¿Sabés si ven con la maniobra? No para de moverse. Sí, no, paren. ¡Paren con la maniobra, paren! ¡Ay, Facundo! ¿Qué? Nos estamos moviendo mucho, mirá, saltamos y nadie nos avisó. ¿Qué maniobra? Mirá lo que te digo de estar re lejos la costa. No, no, no. Hacé algo, te pido por favor que paren el barco. ¡Eh, ok, ok, ok! No hables más, ¿sí? No hables más, no te aguanto más. Tocaste todo, no cantaste bien, tenés una voz de pito que es insoportable, ¿sí? ¿Qué pasa? Sarpó el barco. Si te lo decían no ibas a venir conmigo, nos vamos a Holanda, prepárate. Para hacer Titanic y conocer a Máxima. Te vas Holanda. ¡Auxilio! No, no, no. ¡Sáquenme! No te van a escuchar, Aurora, es inútil. Mirá, mirá. Son las llaves de ahí, ¿ves? Las orte... Olé. No, no, no. Te estoy ayudando, ¿sí? Tenés una vida patética. Estoy... Ay, no, no hay señal para mí, ¿eh? ¿Hora? Con Juan o con Félix. ¿Quién es? No, Félix. Una vez más nombrás a Félix. Es que te está arruinando la vida, ¿sí? Tiene una vida patética al lado tuyo. Te estoy ofreciendo una vida mejor. Quiero que te vengas a Holanda, que tengas una vida como Titanic, que conozcas a Máxima. No me podés obligar a irme con vos. ¡No quiero! Ok, no te obligo. Vas a elegirlo, Rose. Te amo. Si besás a Jack, Jack te da las llaves. Pero besame, Rose. Besame. ¿Rose? ¿Qué onda? ¿Y si hacemos una reunión? Pero es que, ¿sabés qué pasa? No estamos hablando de ella ya. Estamos hablando de una acción judicial. Sí, sí. No entiendo. Y cuando se meten los abogados... ¿Qué? ¿Qué pasa? Fuiste. No, es la pena que escucho que un abogado haga esa reflexión, porque generalmente entre ustedes se defiende, pero sos honesta. Eso me gusta. ¿Pero qué hago? Decime qué hago, porque yo pienso mucho... ¿Sabés qué hacés? Pensá en vos. Eso hacés. Pensá en vos. No, en mis hijos pienso. No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Pero no, no. ¿Sabés por qué? Porque ella te va a querer manipular. Las mujeres somos expertas en manejos pocos santos. ¿Y qué va a ser? Tocar tu punto débil. ¿Eh? ¿Y cuál es tu punto débil? Mis chicos, mis hijos. Yo sé que yo desaparezco. Soy como la maioneta. Vos me tocas a mis hijos y me cortas... Bueno, por eso. No, no. No, no queremos eso. No queremos. Entonces tenés que mantener fuerte. En eje. Fuerte. Sí, lo que pasa es que con ese tema, con mis hijos, yo no puedo. Yo me desarmo. Yo lloro mucho. Gusto. ¿Qué? Es hora de cambiar un no por un sí. Sí, es que hay... Ahí te... A ver, un segundito. Juan. Juan, ¿me escuchás? Pero claro que te escucho. ¿Pasó algo? Me tenés que ayudar, por favor, Juan. No sé cómo voy a salir de acá. ¿De acá? ¿De dónde? No te entiendo. Perdóname. Estoy en el medio del río. Ya no veo ni la orilla. A ver, no te escucho. ¿En qué orilla? Hablá más despacio. ¿Fuiste de nuevo al Tigre? No, me estoy yendo a Holanda. ¿A Holanda? ¿A Holanda? ¿Qué? ¿Te vas y no me contás nada? Escuchame. ¿Me estás escuchando, Juan? Por favor, no puedo seguir hablando. Facundo me secuestró. Estoy en su barco. Por favor, llámalo a Félix. Vení a buscarme. Pero no, me tenés que dar datos concretos. ¿De qué barco me hablás? Porque si no, no puedo encontrarte. ¿Qué hago? Agarró un GPS y digo barco, barco. ¿Qué barco? Rescátame, Juan. Por favor, rescátame. ¿Qué pasó? ¿Tu mujer se tomó el buque? No, que no me muero. No, no, no. Es una amiga que está con un problema. Ah, es una amiga con derecho a Rosa, entonces. Porque te pusiste como loco. No, no me puse como loco, no. Que está en peligro. Un segundito, ya estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Custodó. No sé si tienen todos recién estas... Ahí está. Ve ese barco, me parece chiquitito que está por ahí. Se fue una amiga mía. Sí, sí. A la fuerza, se acaban de llevar. Entonces, le pido, por favor, que detenga ese barco. Tranquilícese, por favor, tranquilícese. Ese barco salió a Holanda a la hora programada. No, 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 salió a Holanda, pero fíjese bien que subió una persona que no estaba fichada. Porque esa persona, este hombre está loco, la secuestró. Entonces, no charlemos mucho. Pero tranquilícese, por favor. ¿Te querías personal a bordo? No, no, yo no soy, no. Esta persona que se la llevó, que se llama Facundo. A ver, ¿y quién la subió? Facundo, que no me acuerdo la peli. ¿Por qué rango? Deme alguna nota. No, no, vamos a estar perdiendo tiempo charlando nosotros. Llame a alguien, una grúa, si no me meto yo al agua y la saco. Porque esa persona es una persona muy cercana a mí y se la están llevando. ¿Se le fue su nombre? No, 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 es una amiga mía que se llama Aurora, Andrés. Aurora, ¿Aurora qué? Deme más datos. No tengo más datos, se llama Aurora, Andrés. Si no tiene más datos, ¿cómo voy a hacer para encontrar? Porque usted no me escucha, la secuestraron, gorra. No me escuchás que la secuestraron, te pido por favor. A ver, señor, no puede sacar, por favor. No, 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 yo le estoy diciendo en serio, ¿usted no me cree? A ver, señor, tranqui, díese por... No, a mí no me van a llevar, yo voy a hacer... Por favor, señor. Se está llevando a mi amiga. No lo hagan más difícil, señor, por favor. Yo no la estoy haciendo, no, yo no la estoy haciendo. No, a mí no me van a llevar... Usted no entiende qué es. No, 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 no lo haga más. ¡Aurora! ¡Aurora, me entiendo! Por favor, no haga locura, señor. No, 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 para, 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 tranqui. No, no, no me toques, no me toques, no me toques. Te quiero, no, para, violencia. No, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy. Despacio, no, no, yo salto. No, quiero hablar con vos en privado. Quiero hablar con vos en privado. No, 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 me toques. Te tengo que explicar una sola cosa. Te estoy... Te quiero pedir disculpas. Yo te dije, gorra, yo te pido... No, yo estuve muy mal. Hay que respetar las instituciones, ¿sabes lo que pasa? Yo digo que es una locura. Se están llevando a una persona muy cercana a mí. Entonces, para mí, para la prefectura, también es un lío. Porque si usted no detiene ese barco... Si también es un lío, si usted se tiraba, el agua está fría, se puede resfriar. Así que, por favor. Es que es muy importante. La está secuestrando. Este pibe es un borderline. Usted entiende lo que significa... Tranquilo, tranquilo, que lo vamos a hacer. No, yo estoy tranquilo. Uy, mire el corazón, toqueme el corazón. Venga, venga, casa. Señor, por favor. ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Está en serio! ¡Uy! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ay, Juan! Gracias por venir a rescatarme, gracias. ¿Cómo estás? Bien, no, no me hizo nada. ¿No te hizo nada? No me hizo nada, pero no puedo creer lo que hizo. No puedo entenderlo. Yo te juro, hoy a la mañana me pareció ver algo raro en... No, no. Yo se lo voy a explicar. No, no, yo confié en vos. ¿Cómo le vas a hacer? ¡Ah! Ay, 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 Dios. Pará, pará, Aurora, pará. Si él pega, si él pega va a cobrar. Y agradecés que estoy así porque te reviento. No, no, pero pará, pará. ¿Qué pasó? Vos te volviste loco. ¿Cómo la vas a secuestrar? Bueno, pido mil disculpas. Te lo dije, te lo dije, eh. No quise hacerlo, de verdad, no quise hacerlo. De verdad, yo pido disculpas. Lo que pasa es que, no sé, mezclé una proteína, mezclé algo. Se ve que le puse un anabólico que a mí me pone en la mañana así. ¿Cómo? Y bueno, con el... Sí, vos sabés, Juan. Es la misma que tomás vos para estar bien a la mañana. No, no, yo no tomo, yo no tomo. Ok, pero vos me notaste raro. Es ver, sí, le estaba diciéndote, no está raro, pero nunca pensé que ibas a hacer una cosa. Ah, pero preferiste que yo pecara, ¿no? No me ayudaste. No me quisiste ayudar. Yo no te quise ayudar, por favor. Es toda tuya, Juan, ¿sabés qué? Sabe algo, ¿eh? Sabelo. Me besó, Juan, me besó. ¿Cómo que te besó? Para escaparme. Sí. No, seguramente. ¿Vos no nos notaste raro? Sí, muy raro. Jorge, vim, llévame. ¿Cómo? Perdóname, perdóname. Y si podés salvarla de Félix, salvála. Vos podés salvarla, vos sos proteico como yo. ¡Vos podés! ¡Vos podés! Me da pena. Me da pena, me hubiera encantado conocer los coffee shops. No, pero, no, porque se va de mi casa. Se va allá.